Soy el ganador del proyecto Acuari Mantima Poemas de Porfirio Barbajacop, un proyecto en la modalidad de voces para decir. Se trata de un audiolibro sobre la poesía completa de Porfirio Barbajacop. Porfirio Barbajacop es un poeta nacido en Santa Rosa de Osos y muere en Ciudad de México. Es uno de los grandes poetas no solo de Antioquia, sino de Colombia y también de Latinoamérica. El audiolibro cuenta con 120 poemas, todos han sido musicalizados también por músicos del norte de Antioquia, específicamente de Girardota y tiene, aparte de la voz mía, la voz de otros amantes de la poesía Barbajacop. El audiolibro es una ocasión perfecta para escuchar la voz de Barbajacop a través de las voces de otros lectores en circunstancias donde tal vez no podemos leer, manejar el carro, estar comiendo, haciendo otras cosas en una ciudad, en un mundo tan acelerado. El audiolibro viene a ser también otra forma de leer y de disfrutar la pasión por la lectura. Y qué mejor que la poesía para hechizados, la gran poesía de uno de los poetas más apasionados de la literatura colombiana, que es Porfirio Barbajacop. ¡Gracias! ¡Gracias!